En 1936, el rey Eduardo VIII se apegó el trono por amor y su hermano lo ocupó como Jorge VI. Su consorte se impuso como primerísima primera misión diferenciarse de su cuñada, la alegre dos veces divorciada Wallis Simpson. Bienvenidos a Vanity Fair, donde las cosas de palacio van despacio, pero te las contamos con brío. El duque de Windsor se prometió convertir a su mujer en la reina de la moda. Cuando Isabel Bowes Lyons se topó con una imagen de Wallis vestida con un modelo de esquia parelli atravesado por una langosta pintada por Dalí, decidió cambiar la imagen que su hermana política tenía de ella. Norman Harnell, inspirado por un retrato de la reina Victoria, creó un guardarropa para Isabel de lo más aparatoso. El propio Dior confesó haberse inspirado en las crinolinas de la reina madre para dar a luz su silueta New Look tras la Segunda Guerra Mundial. La reina decidió ponerse delante de la cámara de Cecil Bitton, el hombre que había logrado esconder los defectos de la duquesa de Windsor. Esa mujer, lo peor de lo peor.